Necesito el agua Necesito el agua, el tacón mediano para suceser Pero todo eso que yo necesito proviene de ti Porque tú hiciste todo, tú creaste todo para dármelo a mí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Porque de ti proviene todo Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Porque de ti proviene todo Padre Te alabo con todo mi corazón Gracias porque tú has sido bueno conmigo Jesús Aleluya Necesito de ti Necesito el agua, necesito el sol para vivir Necesito el agua, el pan cotidiano para suceser Pero todo eso que yo necesito proviene de ti Porque tú hiciste todo, tú creaste todo para dármelo a mí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti, porque de ti proviene todo Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, porque de ti proviene todo Espíritu Santo, llena la vida de mis hermanos y hermanas Los que necesitan más de tu presencia, señores Gracias, Señor